En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos juntos la Palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes. De Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño. Sembró cizaña en el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, creció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo, Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió, de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó, no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los cegadores, arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla. Y luego almacenen el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parábola que acabamos de escuchar de el trigo y la cizaña, nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Yo qué soy? ¿Trigo o cizaña? Es una pregunta muy interesante, porque a final de cuentas tenemos que entender que en este caminar vamos creciendo juntos el trigo y la cizaña. Pero al final del recorrido, la cizaña será arrancada y será echada al fuego, y el trigo será puesto en graneros. Al final de cuentas, el granero, pues podemos decirlo, será llevado al reino de Dios. ¿Qué somos nosotros en nuestro caminar? A veces nos comportamos más como cizaña, como algo que divide, como algo que aleja, como algo que no produce un fruto bueno. Y pocas veces nos comportamos como trigo, pocas veces somos fruto bueno, pocas veces somos un punto de apoyo para aquel que lo necesita. ¿Qué tenemos que hacer? ¿De qué debemos preocuparnos en nuestro caminar? Primero que nada, en analizar nuestra vida. Mirar nuestras obras. ¿Qué dicen nuestras obras de nosotros? ¿Nos llevan por un buen camino? ¿Están de acuerdo con la voluntad y con el plan que Dios tiene preparado para ti y para mí? ¿O de plano me estoy alejando de Dios y no quiero responder a ese llamado que me hace? Pidámosle al Señor que nos conceda esta gracia, la gracia de saber escuchar su voz y de esmerarnos en ser verdaderamente trigo. Cambiar nuestras actitudes, cambiar nuestras acciones. No nos dejemos llevar por la cizaña que nos rodea, sino crezcamos y produzcamos el fruto que debemos de dar para que podamos ser contados entre el trigo y podamos ser llevados al granero del reino de los cielos. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén.